Tomado el evangelista San Lucas, son dos versículos que el Señor hoy nos regala de un profundo contenido para nuestra vida. La apreciación fundamental es que hoy el Señor Jesús nos invita a trascender. El Señor nos invita a ir más allá, a buscar con el corazón diariamente lo que nos puede llenar de la auténtica felicidad. Y yo quiero que entendamos muy bien esta frase. Porque aquí está la clave de lo que significa ser un buen discípulo. Les repito, ¿qué es lo que estamos haciendo diariamente con el corazón, con la vida, para buscar nuestra auténtica felicidad? Porque yo creo que en ocasiones muchas veces no ponemos la mejor actitud frente a la vida. En ocasiones nos sentimos derrotados, en ocasiones nos sentimos angustiados. Muchas veces pareciera que nosotros notamos más los tonos oscuros, los tonos grises, que los tonos coloridos de la vida misma. Y por eso hoy el Señor nos invita a trascender, nos invita a ir un poco más allá. No necesitamos andar con el corazón arrugado, es lo que dice la palabra de Dios. No necesitamos muchas veces quedarnos en esa melancolía, en esa tristeza, sino que la palabra de Dios nos deja algo muy claro. Y es que cada uno de nosotros fuimos creados para vivir como bienaventurados. Fuimos creados para ser realmente bienaventurados, para ser dichosos, para ser felices. Y por eso hoy la palabra de Dios nos mueve a que busquemos esa felicidad. Démonos cuenta que en el texto que escuchamos en esta mañana, nos encontramos con una mujer que felicita la maternidad de María. Una mujer de entre el público se levanta y dice, dichosos los brazos que te llevaron y dichosos los pechos que te criaron. Y precisamente es porque esta mujer ha visto las acciones y los milagros de Jesús. Así que ella manifiesta una alegría por lo que ve. Una alegría por lo que ve. Pero el Señor, ¿qué es lo que va a hacer? El Señor va a completar esa felicitación y habla de lo que nos hace a cada uno de nosotros auténticamente bienaventurados. Auténticamente dichosos. Porque no solo es ver. No se trata únicamente de ver, de admirarse por lo que Él hace. Sino que se trata fundamentalmente de recibirlo en el corazón. Se trata de que nosotros llevemos nuestra vida a los pies de Jesús. Ahí está la clave fundamental que el texto nos regala en este día. La mujer se alegró por lo que había visto en Jesucristo. Por lo que Él hacía. Por los milagros que Él hacía con las demás personas. Pero el Señor hoy nos invita a que trascendamos. Y por eso completa la felicitación. Y Él nos mueve a que entendamos que la verdadera alegría. Que el ser dichosos lo encontramos precisamente cuando lo recibimos a Él en el corazón. Cuando llevamos nuestra vida a los pies de Jesucristo. ¿Cómo lo logramos? El texto, por supuesto, entonces nos regala como los dos ingredientes fundamentales, como las dos realidades fundamentales para ser auténticamente bienaventurados. Dice la palabra, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Ahí pues encontramos como los dos ingredientes fundamentales para ser felices, para ser bienaventurados, para llevar nuestro discipulado de una forma auténtica. La escucha y la obediencia. Entonces, en primer lugar, démonos cuenta que la verdadera alegría consiste en dejarnos alimentar por la palabra de Dios. La mujer le dijo a Jesús, dichosos los pechos que te criaron. Y el Señor dice, realmente es dichoso quien se deja alimentar por mí. Lo que quiere Jesús es alimentarnos a cada uno de nosotros. Lo que quiere Jesucristo es que nosotros realmente recibamos la palabra que Él tiene para cada una de nuestras vidas. A través de esa palabra, Dios manifiesta la potencia de su amor en cada una de nuestras vidas. Es decir, Dios se glorifica, Dios actúa, Dios derrama sus bendiciones, Dios se hace presente cada vez que nosotros escuchamos auténticamente la palabra de Dios. Por eso Él dice, dichosos aquellos que realmente escuchen la palabra de Dios, porque entonces me encontrarán a mí, porque entonces me tendrán a mí. Esa es pues la importancia. Dios obra en el corazón de aquel que recibe la palabra de Dios. Dios se deleita en esa vida. Y finalmente, podríamos decir que Dios inicia una revolución en el corazón de cada uno de nosotros cuando sabemos escuchar la palabra de Dios. Dichosos aquellos que escuchan la palabra de Dios. Y en segundo lugar, también son dichosos, por supuesto, los que en coherencia con ese escuchar la palabra de Dios, la colocan en obra, la cumplen. Por eso el segundo elemento, el segundo ingrediente que aparece en esta lectura, pues toca precisamente una de las fibras más sensibles del ser humano. Y es su capacidad por permanecer fiel a la palabra escuchada. Ahí muchas veces nosotros como que nos cuesta un poco. Ahí como que en ocasiones nosotros necesitamos esforzarnos más. ¿Por qué? Porque no es suficiente con decir que hemos escuchado la palabra de Dios. Dios, el texto lo deja claro. Para ser auténticamente bienaventurados, necesitamos escuchar, pero también obedecer. Necesitamos permitir que esa palabra de Dios empiece a transformar la acción concreta de nuestra vida. Y aquí podríamos preguntarnos qué estamos haciendo en nuestra vida. ¿Qué hacemos diariamente? Y la pregunta, una vez más, que planteamos al inicio. ¿Qué es lo que buscamos diariamente en nuestro corazón? ¿Qué es lo que perseguimos con nuestra vida diariamente para llenarnos auténticamente de la felicidad? Porque hoy el Señor nos dice que lo que tenemos que perseguir es esa capacidad de fidelidad para llevar a la vida la palabra de Dios. Así que hoy también el Señor nos hace entender que ser cristianos es mucho más que un nombre. Que ser cristianos es mucho más que una etiqueta de un almacén. Ser cristiano es realmente un estilo de vida. Cristiano es aquel que es capaz de escuchar la palabra de Dios y llevarla a su vida. Cristiano es aquel que le coloca interés por las cosas de Dios, que se esfuerza, que es generoso en su corazón para permitir que esa palabra vaya transformando toda su vida. Para que esa palabra inicie una revolución en su corazón. Necesitamos pues, a partir de esa palabra que hemos escuchado, aprender a estar con el Maestro. Necesitamos aprender a estar con el, a permitir que Jesús se glorifique en nuestras vidas a través de la palabra escuchada. Yo creo que es muy importante que nosotros realmente vayamos a los pies de Jesucristo en esa escucha atenta de la palabra de Dios, como lo hizo María. En ese pasaje bíblico de Marta y María, acuérdense, que hacía Marta y que hacía María. María está siempre a los pies de Jesús, atenta a escuchar lo que tiene que decir el Maestro. Eso es lo que nosotros también necesitamos en nuestra vida. Porque sólo ahí encontraremos la auténtica felicidad. Porque sólo ahí, en esa actitud, nosotros podremos iniciar una revolución grande, sostenida por supuesto por Dios. Así pues, que pidamosle a Dios en esta mañana, que nos ayude a estar siempre frente a Él. Y que nos ayude a perseverar en este estilo de vida. Un estilo de vida que implica escuchar atentamente la palabra de Dios y tener la capacidad para permanecer en esa palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como el Maestro y el Espíritu Santo, siempre por los siglos de los signos. Amén.